¡Hola Vídeas y Vídeas! ¡Y otros seres del infierno! Somos V y P y estamos aquí en un nuevo vídeo de Skylanders Imagine... Me muero No, no te mueres, avanza Me he caído haciendo una combinación muy de esto ¿Cómo vamos hacia allí? ¿Aquí? Ay, menos mal que estoy yo, que si no... Me he caído en plan... ¡Wiii! Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Skylanders Imagine Vamos a hacer el reino Sensei de oscuridad Así que P, por favor, colócame a mi Sensei StarCast Que lo va a petar todo Y P tiene una sorpresita para vosotros ¿Qué es? Enseña la cámara ahí, intenta abrirlo, Backshot Ahí lo vamos a abrir Es el penúltimo de los Senseis que vamos a abrir ¡Oh! Ya se acaba Skylanders Imagine Tenemos ahí preparado un último Sensei Espero que sea mono, por favor Que mola muchísimo Hombre, tiene pinta de estar guay No me gusta mucho el personaje, pero... Pero el ataque sí Me mola un montón, es una cabra albina con... A ver, colócalo en tu... en tu... de esto ¡Oh, Bad Juju! ¡Bad Juju! ¡Adiós, Bad Juju! A ver, ¿qué tal? ¡Tiembla de miedo! Oh, tiembla de miedo, eh Estoy temblando Tú, soy nivel 1 Me tendrás que proteger en el reino de oscuridad, eh Sí, sí Hasta el nivel 32 Una cabra más Es un poco chuleta, ¿no? Comencemos la fiesta con una técnica secreta Tengo una para la clase artero que es genial Es técnica secreta, guay Dale a continuar Vale, pues vamos allá Podemos voz alienígena Aura elemental de oscuridad ¡Uy! Dagas de caos mola mucho ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo mola! A ver, ¿quién nos cuenta el pastel de esta? Eh... ¿El cerebro? No, porque no... ¿Lo podíamos acceder? No lo sé No sé quién podría ¡Skidlazers! Tengo buenas y malas noticias para ti Las buenas son que he encontrado el lugar donde Nightshade, el ladrón más famoso de Skylands, ha ocultado el tesoro que ha ido acumulando ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Es oscurro! Vale, pues la podremos iluminar Vale, esta vez hemos escuchado Pero entonces... Un poco, pero tampoco mucho, eh ¡Uy! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Tira tres! Mola ¿Hacia dónde las tenemos que tirar? ¿Hacia allí? ¡Cuidado, cuidado! Que la derecha... A ver... ¿Podemos tirar eso ahí? ¿La derecha no hay nada? Sí, es que creo que había algo... En este no has mirado nada, eh ¿En este qué? Que ahora no has mirado nada de lo que hay que hacer Vale, toma el control... Vale, esto es nada... Cofres del 3-1-1... Vale, lo de siempre... Lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre... Siete zonas ahí, este es un poquito más largo Vale... ¿Primero hay que coger el agua? ¿Cómo va? No, primero soy yo Sí, primero eres tú Pues para la derecha Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Izquierda Abajo Derecha Izquierda Abajo Izquierda Vale, tenemos ahí el agua Arriba Aquí, a la izquierda ¿No? Abajo A derecha Arriba Arriba Izquierda Abajo Perfecto Vale, ya tenemos esto Bien Y ahora arriba Para allí Para allí Para allí Y hacia adentro ¡Bien! ¡Qué cracks! ¡Qué cracks! Vale, y aquí tenemos que tirar la bolita esta La bolita chochisquis Extensión de sombras Uh, esto será uno de estos, ¿no? Cuidado que ahí está oscuro Corre, ilumíname, ilumíname Que tengo mucho miedo ¡Bien! Cuidado, hay que tirar la bola por allí ¿Aquí no se puede tirar? ¿O subirme? ¿O algo? A ver No llego Vale, pues Y eso como se ha hecho No, no, porque había ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Nos caemos! ¡Y se cae la bola! ¡Adiós bola! ¿En serio? ¡Ah, aparece ahí menos mal Digo, si no, se nos cae la bola Para retrasar ahí Sí Venga Venga, rápido, 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 rápido ¡No, no, 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 no! ¡Párate, bola! ¡Adiós bola! Jamás volvió Jamás lo conseguí ¡Se va para la izquierda! ¡Corre, bola! ¡No quiero volver a que me tiren otra vez! ¡No, no, no! ¿En serio? Claro, tenemos que pasar ¡Que retrasa de... Cuidado, cuidado, cuidado! Espera, 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 espera ¡Ahora! ¡Empújala! ¡Corre, que la bola nos toca las narices! Vale, viquila ahora, ¿eh? Tranquilos, viciados Esto es sencillo Cuidado, ¿eh? ¡No, no, no, no! Bueno, aparece aquí, si no ¡No la toques! ¡No la toques! ¡La he susurrado! ¡No es que no sé qué hacer ahí! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡No, corre! ¡Despacito, coño, que va a dar la vuelta! Vale, si nos la dejamos atrás ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hemos llevado la bola a su sitio! ¡Ah, amigo! Ahora se nos abre esa zona ¡Esto no puede ir! ¡No! ¿Eso no era eso? ¡Pues vaya, caca! Pero bueno, se supone que tenemos que conseguir el tesoro Bueno, pero eso a lo mejor no Era el gran ladrón Nightshade No hay nada más Bueno, al menos eso nos ha servido para saber que por aquí no es la historia Principal O sea que vamos bien, no nos hemos dejado nada Vale, ¿vamos para la otra zona? No, hemos descubierto una de las zonas No, a la izquierda no hay nada Creo Ah, sí, mira, el tesoro Pero hay que tirarle la bola Ah, no Lo revientas Venga, va Ven por aquí Vale, pues si me dejas quitar la bola para llevarla hacia allí Pues a lo mejor... ¡Vaya, monger! No hay nada Lo miraré en la oscuridad Uy Es un paintball Vale, pues nada Pues tiremos la bola hacia abajo Como deberíamos hacer ¡Venga! ¡Bolisky! Hacia abajo ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Y tiene que llegar al centro? ¿Se iluminará? ¡Uy, esos son más enemigos! Profundidades Eres tu fuerte, ¿eh? Te lo recuerdo Sí, pues vamos apañados ¡Uy! Hay un tío ahí feo Parece un... Vamos apañados Si tienes que confiar solo en mí Cuidado, ¿eh? A la izquierda hay cosas Y a la derecha también Digo por si quieres petar la bola Esto lo podemos petar, ¿no? Lo que no vemos nada Ah, esto es un paintball Ah, mira, aquí hay algo Necesitamos una llave Necesitamos la llave A la izquierda ¿Vamos para la izquierda? Vale, ¿llevas la bola? Sí Me empujala hacia aquí Y aquí hay otra llave O sea, necesitamos una llave para abrirla ¿Tienes la llave? Tengo una llave Vale, dale, dale al paintball Dale al paintball Vamos Sí Cofre Perfecto ¡Pierre visto! Venga, vamos a continuar por allí ¿Puedes mejorar algo? Las flechas que atraviesan por atrás hacen más daño Uy, ah, he comprado dos Claro Boomerang mágico que trae a los enemigos Triángulo ¿Y esto qué hace? Para crear portales Caprinos Caprinos Vale Voy a tirar la bolita hacia el otro lado Oh, con bola eso Tira portales raro Uy, ha rebotado Spainball todo Mira que guay La bola se me ha ido a cuenca ¿Por allí habrá algo? ¿O no? La verdad es que crean un montón de cosas muy guays Ah, aquí Estaba aquí Pero a fin de cuentas Ya, pero bueno Mira el otro cofre Creo que tengo un ataque super guay De portales Májima Que se te buscan a ti Sí, sí Ay, yo lo voy a usar Porque le eche y ya, mira Y el Boomerang ni te cuento Vamos Vamos Empuja la bolita Empuja la bolita hacia arriba Que graciosa que soy Que oportuna que soy Más Bien Voy a llevar la bolita Sí, sí, sí Tú tira por allí A ver Espérame, espérame ¿Hay algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un algo No, no, no No te matas No te matas Vale, bien, bien, bien Muerto ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh, caracolillo! ¿Y por ahí no hay nada? Me caigo Ah, no Mira, me he caído en algún lado Espera, espera Ven, ven, ven Claro Es que a ver Pero me he caído Sin querer Pues nada Nos quedamos sin No No Sí Y nos quedamos en el cofre de caracol Me he caído No es mi culpa Hombre Te quieren la culpa Y el cofre de caracol Lo podemos volver a conseguir Es que no es justo Me he caído Y no me he dejado envolver Ya que estamos aquí Podríamos esperar, ¿no? A ver si hay algo No hay así No hay nada No hay nada ¿Nada? Pues muy bien O sea, puedes reconocer que es un retrasado ¡Jo! Pero es que me he caído No quería Le quería ¿Gema del alma? ¿Gema del alma? Ah, porque hemos cogido los Supongo que por eso Ah Joder, ya podría haber sido para Starcast este Pero no entiendo O sea, te dan la gema del alma Aunque no hayas cogido las estrellitas del caracol No, te han dado por pasarte esta parte de aquí abajo Ah, me extrañaba a mí Ah, el caracol sería solo un cofre, ¿no? Un cofre de una Sí, tú dirás solo Por aquí también Hombre, espero No por aquí Mira ¡Oh! ¡Preparados! ¡Ajá! ¡Soy un fucking amo! ¡Lo he conseguido! ¿Por qué te ríes? Porque es la primera vez que lo he conseguido Claro, la primera vez que lo hice Me tocó uno de esos diales así Eh, espérate No vayas por ahí Ahí hay bichos Me parece que es por ahí donde continúa la historia No, parece Es por ahí donde continúa la historia, ¿no? Espera, espera, espera Sí, profundidades más profundas Se han puesto en los dos sitios Tiramos la bola para ahí a ver qué hay La bola no podemos subirla O sea, la tiro para allí ¿Qué hay aquí? No, es como unas Son como salas Vamos a reventarlo todo Es que no lo sé por dónde es Vale, por ahí se nos abrirá cuando derrotemos algo Y ahí también Y aquí... No sé qué hay Ah, necesitamos la luz, ¿no? Sí, creo que hay un remotación Si ya está Bueno, pero... Y si no es por ahí Tendremos que ir por el otro lado Y por ahí ya se ha abierto también Bueno, recuerda que a la izquierda hay una zona, ¿eh? Sí A eso nos la hemos saltado ahí ¡Eh, eh, eh! ¡Que me van a matar! 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 Necesito subir de nivel o algo O vida o algo Te recuerdo que eres fuerte, ¿eh? Bueno, fuerte Estoy nivel 14 Tampoco que sea muy fuerte Y hay un nivel 3 Ya, ya Vamos Mira, ahí está Max O sea, se continúa por allí Vale O sea que tenemos que ir por aquí Por la zona de antes Madre mía Y no me dan vida ni nada Vamos a morir entre terribles Mira, el cofre está ahí Hay un cofre ahí Y hay nivel mierda Oh, oh, oh Es que estos bichos feos Me joden, ¿eh? Ah, aquí solo había dinero, ¿no? Solo hay dinero, sí Vale, pues entonces ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, viciados! Ven por aquí ¿Cómo vamos de enemigos y de todo? Eh, 27 de... Ah, ya lo hemos superado Las zonas Pues cofres del... ¡Buah! Pues no pierdas vida Pues... Como me maten a mí Vamos apañados O sea que si veo que me dan un toque Si veo que me dan un toque ¿Qué vas a hacer? El cofre está ahí a la izquierda No, me preguntaba el cofre del caracol Si contaría Creo que no, ¿no? No, no cuenta Vale Vamos a hablar con Max Aunque nos hemos dejado a la izquierda A la izquierda hay algo Tienes que usar el ascensor Para subir la bola ahí arriba Si hubiera otra forma Lo sabría Y no lo sé Así que no la hay Oh, que bien Que mag Que mag Y aquí no veo nada, eh Sí, que luego continuará la historia Por ahí Vale Como tienes un poquito más de vida Ves tú delante Ahí, allá Le he dado Mira, se me ve a mí los ojos Uy ¿Y eso qué hago? No le des, por favor No podemos volver Mira, ahí se ha hecho un poco de luz Sí, pero no podemos volver, eh No sé cómo lo ves ¿Cómo que no podemos volver? ¿En serio no podemos volver? ¿Estamos aquí atrapados? Sí Nos hemos saltado todo No, ya está, ya está, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos? No hemos traído la bola A ver No Teníamos que haber traído la bolita ¿Y ahora qué? Pues... Ah, ponte Ven No Hola Puto reino de oscuridad No ¿Por aquí no podemos volver? ¿En serio? Sí, sí, que podemos volver, ven Oh, menos mal Claro, que estaba saltando hacia allí Estáis aquí Vale, volvamos Vale, hay que coger la bola ¿Y lo que hace Max? Eso te iba a decir Eso que hace Vale, para poner la bola Vale, bien, 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 bien Qué susto, eh Ya la hemos liado Ya la hemos liado Y la estamos liando mucho Pensaba que esta bola ya no se podía coger Y sí que se puede coger Corre, empujala para la izquierda O sea, para adelante Vamos Y subimos la bolita Y vas a darle tú a la palanca Yo espero la bolita Yo espero aquí Vamos a ir para la izquierda, ¿no? No podemos ir para la izquierda ¿Por qué no? No había, ¿no? Sí Le he dado a ignorar Pobre Pues hemos escuchado a la que más, ¿eh? ¿Sabes cómo hay? Ah Tiramos la bolita por aquí Claro Venga, va Boliti Vamos, vamos, vamos Bolita No Se ha quedado atascado Vale, pues vigila Cuidado que disparan Cosas feas Yo les voy a dar con la bola Es que nada Porque hemos visto que a la izquierda Donde estaban las cosas Que no nos maten Que no nos maten Vale, claro Es que se supone que eres tú El que me tienes que proteger Pero bueno Tú a tu puta bola Pero te estaba esperando atrás Para ver qué malos son Bueno, no conseguimos Las tres estrellas en este nivel Pero no pasa nada Estaba esperando atrás Para ver qué malos son Claro Para poder atacarle Gran estrategia Para no ir a saco Madre mía Me matarán a mí Pero le echaré la culpa a mí Cuidado Encima ten los putos cojones Encima Que va a jugar contigo Otro día Y que no me sé Calla Y no seas tan repelente Cuidado No, es que a ver Cuidado Siendo nivel 14 Y tengo esto rojo Siendo nivel 14 Tendría Tendrías que haber Claro que no te han matado Vas atrás Y me dejas a mí el primero Ya se enfada Que soy nivel 3 Se va y Un normal Ven por aquí Anda Encima Ven Gilipollas Qué rápido Se enfada Cuidado Que me van a matar a Starcast Cuidado Ven por aquí Ven por aquí ¿Dónde vas? Me sale de los cojones Pero que Cuidado No digas insultos Que me van a censurar en el canal Esto es un gilipollas Gilipollas tu culo Mata a este Corre ven Mátalo tú No Eh sí Cuidado Cuidado Bichitos malos Bichitos malos Vale Nos hemos curado de vida Mira ahí hay un cofre Será el Lo puedo coger ¿No? No es el final Grinda ¿Qué ponía de grinda? No es el final ¿No? Y para la derecha Ah sí Sí, sí Es el final No Pero grinda hasta el final Esto es un raíl de grindar Otro de mis Pero Nos quedaba el cofre Y sin perder vidas Bueno Pues lo hemos hecho muy bien En este vídeo ¿Eh? Claro que no lo sabías ¿Eh? Gracias a quién? Nos hemos dejado el cofre Bueno, grindemos ya Gracias a quién Desafío de grind Coge todo ¿Eh? No veo una mierda ¿Por qué está todo tan oscurro? Yo voy detrás Por si acaso te dejas a oscurro Ya, ya, ya Yo creo que si me dejo Algún no lo vas a comer Sí Ahí había un cofre Nos lo hemos dejado en algún lado Vamos que lleva seis Y la bolita de experiencia No sé que nos lleven ahora La de grindar Es complicada Ahí te tenés ¿Eh? No Esperemos que no Fuerza mental Y fuerza corporal Fuerza mental Y fuerza corporal Ya está Quítala Que bien, ¿eh? Y ¡Ya está! ¡No! Bueno Hemos conseguido Nosotros no se cobran No sabemos cómo nos hacía Y sin perder vidas Que raro ha sido Muchas gracias Pero no pasa nada Si no hemos conseguido el cofre El cofre estaba a la izquierda La diferencia es que en el vídeo anterior Víctor llegó a uno de un nivel Y le he podido salvar Yo es que era nivel 14 Y estaba muy tocado Pero Víctor ya habéis visto lo que ha hecho Estaba muy tocado ¡Yo me quito de tres! ¡Yo me quito de tres! ¡Yo soy muy retrasado y de mental! Lo he hecho muy bien Venga, progreso Cuidado, espérate ¡Que habrá cofres! Vamos a ver ¿Cuál es el reino sensei Que nos toca a continuación? ¡De fuego! ¡Reino sensei de fuego! ¡Reino sensei de fuego! Vamos a abrir los cofres ¿Y lo vas a dejar Todas esas malditas estrellas Encontrarlo yo fuera de cama? ¡Claro! Si quieres encontrarla Yo te lo dejo ahí Para que lo quieras Mira, sargento ¡HDC! Ahora no me puedo comer Le tienes que ayudarlo ¡Claro! ¡Rara! ¡Oh! Sombrero helado ¿Te lo quieres colocar? El mismo día Víctor vendrá con un sombrero helado ¡Clavado en la cabeza! Porque me lo ha clavado ¡Vemos! ¡Brazos de androide! ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¿Común? ¡Cabezas de pauno! Son cosas cada vez mejores Este es del mío Suprema del tuyo Protecciones de brazos ¿Si las lleva tuyo? Sí, sí Sí que las lleva, sí Es verdad ¿Suprema también? ¿Un arma? ¿Puños de osito? ¿Qué coda va a comer? ¿En serio? Y a ver ¿Qué es esto? Nuevo estilo vocal Oh Alienígena ¿Las dagas estos eran? ¿Protecciones de hombros? ¡Eh! ¿Estas son de jetback? ¿Jetback son? ¿Y estas? ¿Las dagas? ¿No? ¿Esas raras o no? No Ah, los dagas ya no nos las han dado Es verdad Es verdad Es verdad Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Le podéis dar un gran like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Skylanders Imaginators Reinos ensayn Dezmo Bye Bye Con Ember Que juguemos con Ember Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!